El coco no es irrompible, el coco es para gozar El coco del cocotero tiene agua fresca para tomar Hay que tener experiencia para podernos romper Si no puedes ir solito verás, conmigo vas a poder El coco, el coco, el coco, el coco entero Pa' que tú te bebas mi aguita fresca del cocotero El coco, el coco, el coco, el coco, el coco entero Pa' que tú te bebas mi aguita fresca del cocotero Con un machete en la mano, así lo rompe cualquiera ¿Por qué no pruebas conmigo que te lo rompo con mis caderas? Conmigo te dé cadera, le doy contra la pared Verás que el agua del coco está muy buena pa' tu ser Te rompo, te rompo, te rompo el coco, el coco entero Pa' que tú te bebas mi aguita fresca del cocotero Te rompo, te rompo, te rompo el coco, el coco entero Pa' que tú te bebas mi aguita fresca del cocotero Pa' que tú te bebas mi agüita fresca de cocotero Pa' que tú te bebas mi agüita fresca de cocotero Pa' que tú te bebas mi agüita fresca de cocotero Pa' que tú te bebas mi agüita fresca de cocotero